Una falla en el suministro de gas de una pipa provocó un flamazo en un puesto de comida en la central de Abastos de León y al menos 14 personas, entre ellos peregrinos, clientes, dueños del negocio y dos menores de edad, resultaron lesionados. Uno de los empleados que tenía 90% de quemaduras en su cuerpo falleció a la madrugada del día de hoy. La pipa, perteneciente a la empresa Ultragas, llevaba un servicio a la menudería La Costumbre, ubicada en los locales 3 y 4 en el área de comida de la central. Al momento de suministrar el gas, cerca de las 11 de la mañana, la manguera del vehículo presentó una falla y ocasionó el flamazo, que dejó como resultado a 15 personas con quemaduras de gravedad. El contenedor estacionario de la pipa distribuidora puede almacenar 12.900 litros. Ayer traía una carga de combustible de poco más del 50% de su capacidad, mientras que el cilindro que los gaseros iban a revestecer tiene capacidad para 1.900 litros. Valdomero Romero, de 28 años y empleado a la menudería, sufrió quemaduras del 90% de superficie corporal y fue trasladado al hospital de quemados en Salamanca en helicóptero. Sin embargo, el día de hoy, aproximadamente a las 5.30 de la madrugada, se reportó su fallecimiento. La Secretaría de Seguridad Pública de León informó que el empleado de Ultragas, Víctor, de 50 años, quedó detenido a fin de que declare ante el Ministerio Público. Con respecto al conductor de la pipa, identificado como Israel, de 38 años, se desconoce su paradero. Los 15 lesionados fueron atendidos por medio del sistema de urgencias del estado de Guanajuato y se realizaron tres traslados aéreos de pacientes con apoyo del helicóptero Tornado de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado y del helicóptero Halcón. Tres de estos traslados fueron del Hospital General de León y uno más del IMSS-T21 al Centro Estatal de Cuidados Críticos de la Secretaría de Salud en la ciudad de Salamanca y un cuarto paciente vía terrestre en ambulancia del SUEG a la misma unidad de cuidados críticos. Los 10 pacientes restantes fueron enviados en ambulancias al Hospital General de León e instituciones privadas médicas del municipio de León. Entre los lesionados se encuentran 10 hombres y 5 mujeres, de los cuales 4 son peregrinos originarios del municipio de Tlacomulco en el Estado de México y los demás son empleados y propietarios de la menudería. Al lugar acudieron péritos de la Procuraduría General de Justicia quienes comenzaron a levantar indicios para determinar la causa del accidente. Jorge Hernández, Zona Franca Zona Franca